Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Soy su amigo Julio López Eja. Aquí estamos con mi amiga Emilia Borbón en la Colonia Nueva España entregando su apoyo para un tanque lleno de gasolina. Aquí estamos y bueno, pues haciendo la entrega a la señora Emilia, muchísimas gracias por participar en esta campaña innovadora que traemos. Gracias a ustedes y bueno, están haciendo eso. Están muy bien los felicitos, me da fuerza. Es por la economía familiar y la idea es que las campañas sean distintas y que podamos no solo andar pidiendo el voto, sino dejar algo en cada una de las casas para los felicitados. Está muy bien, buenas noches, gracias por participar. Hola, muy buenas noches. De nueva cuenta, soy su amigo Julio López Eja, que quiere ser tu diputado local por el noroeste Hermosillo. Aquí le vamos a marcar a la señora Belén Pesqueira, quien en la tómbola por la economía familiar se ganó los 10 kilos de carne asada. Recuerden, yo voy a ir a asar la carne ahí a su casa con su familia y en este momento le estamos marcando. Bueno, buenas noches, ¿quién habla? Bueno, buenas noches, ¿con quién hablo? Belén Pesqueira. Belén Pesqueira, te habla tu amigo Julio López Eja. Oye Belén, es para informarte que ahorita te estamos grabando, ganaste los 10 kilos de carne asada, que voy a ir a asarla ahí a tu casa. ¿Cómo la ves? Ay, de verdad. Seguro, aquí te estamos hablando, acabamos de hacer la tómbola aquí en mi casa de compromisos y tú saliste ganadora de los 10 kilos de carne asada. Ay, muchas gracias. No, de nada, esto es el apoyo a la economía familiar, recuérdalo. Y vamos a estar el día de mañana, nos vamos a poner en contacto contigo para ver cuándo vamos y asamos esa carnita ahí a tu casa. Ok, muchas gracias. Órale, muchísimas felicidades, ¿eh? Gracias. Algo que le quieras decir aquí a la gente. No, pues que sí es cierto y que sigan apoyándote y se sigan apuntando contigo ahí y en las redes sociales, pues decirle a los demás que se apunten y te busquen para que nos des los números y se sigan apuntando. Ok, aquí vamos a estar subiendo entre hoy y mañana este video a las redes sociales, al Facebook específicamente, y te invitamos a que etiquetes a más de tus amigos para que le den me gusta en mi página que es Julio López Eja. Ok, gracias. Muchas felicidades, Belén, que estés muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Vamos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Los saludo a todos ustedes. Estamos en mi casa de compromisos. Yo soy Julio López Eja y me acompaña mi esposa Aide Vázquez. Qué bueno poder volver a ponerme en contacto con ustedes para nuevamente decirles que hicimos la tómbola que nos comprometimos con usted en su colonia cuando estuvimos platicando toda esta semana. Este día, este sábado, es día de tómbola, la tómbola de Julio López Eja. Y recuerden, con la forma de participar es el folio que está atrás de mi tarjeta de presentación que le di a usted, ahí cuando estuvimos en su colonia. Ahorita vamos a sacar cuáles son los números ganadores. Recuerden que los premios de esta noche son un tanque lleno de gasolina, un apoyo para el recibo de la luz y 10 kilos de carne asada. Eso de la carne asada le gustó, ¿verdad? Vamos a ver quién gana el día de hoy. El número ganador es... 00255. Vamos a ver el número 255. Ahorita los compañeros nos van a decir de quién se trata y aquí mismo lo vamos a anunciar. ¿De quién se trata? Emilia Borbón, de los yatis número 1187, colonia El Zaguaro. Este pane de tanque lleno de gasolina se va hasta la colonia El Zaguaro con la señora Emilia Borbón. Ahorita vamos a ver quién se gana el apoyo para el recibo de la luz. El número ganador es... 1279. El número 1279. Vamos a ver de quién se trata. Esperemos que sea usted, que nos está viendo ahorita a través de Facebook, en www.facebook.com, Diagonal, Julio López Eja. Y vamos a ver de qué se trata, de manera rápida. 1279. ¿79? Ok. 1279. Griselda Moreno Bermúdez. Cerro de Brigida, número 16, colonia Solidaridad. Griselda Moreno Bermúdez, de la colonia Solidaridad. Te estaremos hablando porque te ganaste un vale en apoyo al recibo de la luz. Vamos a ver quién se saca, de manera rápida, los 10 kilos de carne para asar, que ahí estaremos con ustedes asándola este día que se las entreguemos. El número ganador es el número 2010. El número 2010, vamos a ver de quién se trata. 2010, Belén, Pesqueira, Calizales. Es Navojoa, 1187, entre República de Panamá y República de El Salvador, colonia Camino Real. Hasta la Camino Real se va con nuestra amiga Belén Pesqueira. Muchísimas felicidades, ahí estaremos en tu casa, asando los 10 kilos de carne, que tu amigo Julio López Eja, quien quiere ser tu diputado local, estará contigo, con toda tu familia, para platicar en equipo. Bueno, de esta manera terminamos esta tómbola de este bonito sábado, y nos vemos el sábado siguiente, en apoyo a la economía familiar. Recuérdalo bien, yo no puse pendones en los postes, porque no quiero contaminar la ciudad. Muchísimas felicidades a las ganadoras, y estaremos en contacto. Recuerda, vamos a lo seguro. Claro que sí, amigos. Bueno, pues los saludo yo. Quiero, estoy súper encabronado, súper emputado con esta mierda del PRI. Miren, como pueden ver, este idiota, hijo de su pinche madre, que no se le puede llamar de otra forma, se llama Julio López Eja. Julio López Eja, y es del PRI. Esto es para que vean ustedes cómo se las gastan los del PRI. Con sus mamadas. Búsquenlo así en el YouTube, y van a, van a darse cuenta, este, van a darse cuenta de sus idioteses. Mire, por ejemplo, aquí tenemos, él le llama según qué tómbola para la familia. Porque te cumplo, tómbola, a lo seguro, vamos por el triunfo. Ok, esto es lo que más me emputa este video. Que se llama, premio, se llama, premio, 10 kilos de carne, de carne asada. Deja, y quieres ser tu diputado local por el noroeste de Hermosillo. Aquí le vamos a marcar. Ahorita les voy a poner el video, aquí se burla de la gente que no tiene dinero. Quiere comprar los votos, regalando comida, regalando cosas. Se aprovechan de la pobreza del pueblo. Es del PRI, como pueden ver. Así se las gastan los hijos de su puta madre del PRI, haciendo sus mamadas. Así es de que espero y corran la voz de este video para que vean lo que está haciendo el PRI con sus pinches pendejadas. Aquí dice que les paga el recibo de la luz. Yo los invito. Aquí le estamos hablando. ¿Con quién hablo? Y como pueden ver, el hijo de su puta madre no tiene huevos. Deshabilitó lo que es los comentarios. Y deshabilitó también esta opción. ¿Por qué? Porque sabe que le van a rementar su pinche madre. Y lo van a mandar a chingar a su madre. En todos los comentarios. Y va a tener más deslikes que likes. Así se las gastan estos hijos de su pinche madre. Aquí está. Julio López Ceja. 31 días para el triunfo. Miren. Ahí está el PRI. Eso es el PRI, señores. Así se las gasta el PRI. Ustedes pueden entrar a ver a todos sus videos de este güey. Julio López Ceja. Y van a ver que tiene deshabilitado lo que es los mensajes. Bueno, yo ahorita les voy a poner el otro video. Se los voy a dejar para aquí. No, no se los voy a poner. Si ustedes lo quieren ver, lo voy a bajar. Y lo voy a poner en un enlace. Porque son tan hijos de su puta madre. Que van a decir que estoy rompiendo los derechos de autor o algo de su pinche video. Que esos culeros del PRI. Así es de que de todos modos los invito a que entren a visitar su canal de este pendejo. Para que abajo les voy a dejar el enlace. Para que vean cómo se las gasta el PRI. Con sus pinches mamadas. Ahora sí que estoy indignado. Estoy que me carga la chingada de coraje. De ver que se burlen de la gente. Que se aprovechen del hambre. No creo que los 10 kilos de carne alcancen para comer todo el tiempo que él va a estar. O sea que... Qué culeros. Qué culeros son los del PRI, la neta. Miren. Hola, muy buenas noches. De nueva cuenta soy su amigo Julio López Eja. Y quiere ser su diputado local por el noroeste de Armandillo. Aquí le vamos a marcar a la señora Belén Pesqueira. Quien en la tómbola por la economía familiar se ganó los 10 kilos de carne asada. Recuerden, yo voy a ir a sacarme ahí a su casa con su familia. Y en este momento le estamos bajando. Bueno, buenas noches. ¿Quién habla? Bueno. Bueno, buenas noches. ¿Con quién hablo? Sí, me voy a pesca. Belén Pesqueira. Belén Pesqueira. Te habla conmigo Julio López Eja. Ah, ok. Hola. Oye, Belén. Es para informarte que ahorita te estamos grabando. Ok, queridos amigos. Este es un pedacito del video. Yo voy a bajar el video y se los voy a dejar a ustedes abajo en la descripción. Para que lo bajen y lo empiecen a correr. Para que vean lo mierda, lo culero que somos del PRI. Porque ahora sí ando que me carga la chingada de coraje. No se vale, no se vale que el PRI se aproveche del hambre, de la gente, de la pobreza. Yo quizás, yo entiendo que si yo estuviera viviendo en México, si dieran tortas y eso, yo iba y me tragaba sus pinches tortas, pero yo no votaba por ellos. Y yo no es que les esté dando la razón. Y tampoco que me burle de la pobreza de la gente, pero esto sí da coraje. Da coraje que ellos lo están haciendo por así que por sacarle el voto a la gente casi a huevo. Comprándolos con lavadoras, con todo. Esto es para que abran los ojos y se den cuenta lo que es el PRI. Lo que está haciendo el PRI, queridos amigos. Bueno, gracias. Espero y este video es de política. Así es de que los que no les guste verlo, pues que no lo vean. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Hablando. Hablando. Luego, получится.